Arrancamos este recreo. Estoy tratando de no atentarme. Voy a darle seriedad a este momento, chicos. En donde vamos a estar repasando lo viral, eso que recorre las redes y que tiene que ver con el deporte. La primera escena tiene que ver con el boxeo. Y buenos movimientos, mirá este. Mirá el de verde. Pará. Se mueve bien. Es grande o es un... Y ahí, mirá esa cizura. Y ahí... No, no está muy a la vez. Hola, son dos amateurs. Hola, estos son niños, son adultos. Último, 10 segundos. Se enredó como paloma en los cables, ¿no? Pobre, pero bueno, salió adelante. Pobrecito. Está asustado. Lo subieron, no tenía ni ganas de estar. Arrinconaron en el rinco. Cuando metió el gancho, quedó pegatina, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo engancha la mano después de hacer ese gancho? Claro, no hay. Porque si uno mira estrictamente los movimientos del boxeo, mirá... Ahí tira algo de Nicolino, ¿no? Te vi algo de Nicolino Roche. Esa cadera es interesante. Muestra algún movimiento. Sí. Y cuando quiere sacar la mano saladora, lo roña el canto. Claro. Cuando quiere sacar el gancho, se engancha como cuando uno quiere salir rápido de la casa, que se engancha con el picaporte de la puerta de la ropa, una cosa así, ¿no? Sale apurado. ¿Qué hace? Deja medio brazo. Uno deja la camisa, ¿no? Ahí en el... Este video llegó desde México y es extraordinario. Sí, sí, literal. Desde Tecnochitlán informa. Sí, sí. Acá llegó, sí. Pero el segundo también es muy bueno porque tiene que ir con el fútbol amateur, mirá. Inventa, Román. Inventé. Mirá, ahí va. Aquel tipo tenía algo especial. Te hipnotizaba con cada acción, con cada toque, con cada pase. Dicen que Riquelme, con una mirada, era capaz de desentrañar los secretos más profundos del suelo. De todo, no es que se cae, es que el resto se le... Inventa. Mirá cómo de apuntito se va quedando sin batería. Y ahí pica, marca la diagonal. Ahí está, ganó el espacio. Se va a doler. Yo creo que en un momento uno deja el fútbol y el fútbol lo deja uno, ¿no? Y ahí creo que es este... Es como que se va, viste, los piernas van así, los pies van... Qué lindo. Se van atorando con el pasto, no sé qué es lo que hizo así. Como la propaganda de los conejitos con las pilas, ¿no? Claro, que encima está jugando arriba, que juega con la cuatro, que hace un esfuerzo bárbaro. ¿Por qué se le ríen los muchachos? Eso no se hace, chicos. Mirá, mirá, ahí sale del offside. Ahí toca y hace el rulo, ¿no? Va, busca. Le pone mucho power, te debo decir, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué paté el cepe? Para mí el pasto está muy largo y le quita piernas. Paté el cepe de medio de la pelota. Y este de Venezuela, fuera de toda broma, esto no es... Este de Venezuela, no sé estrictamente de qué lugar, pero el audio de Inventa, Román Inventa. Está bien, usted. No vale, me hacen llorar y se lo curto mucho. Extraordinario, material hoy.